... Soy muy contento y muy agradecido al Señor por tener una oportunidad como esta de compartir la palabra con vosotros. Aunque no me hubiera presentado, me hubieras notado rápidamente por mi acento que no soy de Santiago ni de la vecindad, ¿verdad? Vengo de 10 o 11.000 kilómetros de distancia, pero es un gozo tremendo ver que a pesar de la distancia, allá donde vayamos tenemos hermanos en la mano. Tenemos una familia espiritual y la palabra de Dios es útil y es poderosa en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, en cualquier país donde estemos. Porque la palabra está por encima de lenguas, de culturas, la palabra ahora al corazón. Y ahí somos todos iguales. Todos tenemos un corazón necesitado del Señor Jesucristo. Como decía antes, mi pasión es la consejería bíblica por muchas razones. He estado estudiando e investigando sobre el tema durante mucho tiempo. Me formé en el seminario Westminster en California, ahora ya unos años. Luego hice un doctorado en la consejería pastoral en el seminario Westminster en Filadelfia. He estudiado en otros lugares consejería bíblica y sigue siendo una pasión, un hobby, como queramos llamarlo. Porque realmente es hermoso ver como la palabra de Dios habla áreas muy prácticas de nuestra vida. Y esta es una de ellas, la que quiero compartir con vosotros en estos tres días, estas tres sesiones. La pacificación o resolución de conflictos. Fijémonos si es importante para la obra de la iglesia que el Señor dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos llama felices no cuando sentimos paz, sino cuando hacemos paz. Somos los motores de la paz entre nosotros. Por supuesto la paz de los hombres con Dios, la paz a todos los niveles. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dijo un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que vivir en comunidad los unos con los otros es soportar al hermano. Y soportar al hermano puede tener una lectura negativa, ¿verdad? A aguantarlo, y es cierto, nos tenemos que aguantar los unos a los otros. Nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras carencias. También puede tener una lectura positiva, soportar en el sentido de sobrellevar los unos a las cargas de los otros. Como también dice la palabra, ¿verdad? Apoyarnos los unos a los otros. Y cuando tratamos el tema del pacificador, o cómo podemos ser nosotros pacificadores en nuestro contexto, de iglesia, personal, matrimonial, familiar, educación con los hijos, lugar de trabajo, veremos que las aplicaciones son un sinfín a este tema, necesitamos en primer lugar adquirir una perspectiva espiritual sobre este tema. Porque según el mundo, llegar a una paz tiene muchas veces un sentido meramente jurídico. Se produce un divorcio, y cuando hay una sentencia respecto a tal divorcio, ya se ha hecho la paz. Pero sabemos que en un sentido espiritual no es así. En un sentido espiritual estamos tratando con corazones, ¿verdad? Y tenemos que ver si ha llegado la paz a esos corazones. La paz en el sentido hebreo, shalom. Paz con Dios, paz uno con los otros. Mi mejor amigo es policía, que trabaja en la isla de Mallorca. Es un gran policía. No solo porque hace muy bien su trabajo, sino porque mide 2,15 metros. Es un gran policía. Va con su moto, con sus compañeros, le envían a misiones difíciles a veces, porque Mallorca es una isla con mucho turismo, y siempre hay jaleos, y peleas, y forracheras, etc. Cuando estábamos un día hablando sobre su trabajo, me dice, ¿sabes David, tu trabajo es más difícil que el mío? Digo, ¿ah sí? Dale, pastor. ¿Por qué? Dice, sí, porque yo cuando agarro al malo, lo meto a la cárcel y ya está. Pero tú con los malos tienes que tratar con su corazón. Tienes que cambiar su corazón. Y está señalando directamente al centro de este tema. Hacer la paz no es solamente la ausencia de conflicto. Estamos tratando con corazones. Vamos a hablar del rencor. Vamos a hablar de pedir y dar perdón. Vamos a hablar de toda una serie de temas, lo cual sitúa en este tema del pacificador, en medio de una misión espiritual, y en el centro de nuestro testimonio como cristianos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. No que serán hijos de Dios, sino que serán llamados. El mundo verá quienes somos, qué hacemos nosotros con nuestros conflictos, cómo los resolvemos, cómo los manejamos, y eso será de testimonio al mundo. Es el mundo el que va a reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Así que, habiendo hecho esta introducción, situamos todo esto en un terreno espiritual, y podéis ir siguiendo en vuestros manuales, si queremos bastante fielmente los puntos, y vais a encontrar en el manual las citas bíblicas. De manera que el primer punto es el siguiente, el conflicto como oportunidad. Y ya en sí esto es revolucionario, porque normalmente pensamos que el conflicto es algo que nos queremos quitar de encima lo antes posible. Es algo molesto. Es algo de lo cual nos queremos desprender. Ahora, la palabra de Dios nos invita a ver el conflicto como una oportunidad. Y ahora veremos oportunidad de qué. 1 Corintios 10, 31, nos recuerda, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese todo incluye también nuestros conflictos. ¿Qué hacemos en ellos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? En medio de nuestro conflicto. Colosenses 3, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la fiesta de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aplicamos este pasaje también en medio de nuestros conflictos. Procuramos en medio de nuestro conflicto procurar lo que agrada al Señor, procurar un bien, un fruto espiritual. Estamos dando gloria al Señor en medio de nuestros conflictos. Fijémonos en el caso de José. La iglesia de Barcelona en estos días está predicando una serie sobre la vida de José. Y realmente es fascinante ver en medio de las situaciones en las que José se ve despreciado por sus hermanos, echado en un pozo, vendido como esclavo, en casa de Potifar, engañado, calumniado por la mujer de Potifar, luego en prisión. Y cómo en medio de todo aquello su vida es de testimonio. Refleja una confianza en Dios, en un Dios que es soberano, que controla todo y que procura su bien en todo momento, a pesar de las circunstancias. Y eso es algo revolucionario. Entonces nos encontramos con ese dibujo que tenéis de esa loma resbaladiza o resbalosa, según el castellano. No sé qué preferís vosotros, si resbaladiza o resbalosa. Me parece que aparecen las dos en el manual. Donde vemos que es difícil mantenerse encima de esa loma. Es como si estuviera llena de jabón. Patinamos hacia un lado o hacia otro. Pero es arriba donde encontramos las respuestas al conflicto que agradan al Señor. Ahora, solemos caer hacia derecha o izquierda aquellas que suponen un escape del conflicto o aquellas que suponen un ataque en medio del conflicto. Y vamos a ver rápidamente cada una de estas. Os invito a que mientras las leemos o estudiamos nos sintamos identificados. No se vale eso de decir uy, este es polanito, este es minganito. No. Cada uno... Es muy fácil identificar a los otros. Cada uno analice, estudie su propio corazón. Y en primer lugar, tenemos las respuestas de escape. Demasiado común. Demasiado común las respuestas de escape. Aquel tipo de respuestas en las que decimos no, es que estimo demasiado la relación. No voy a ir a confrontar. No voy a ir a decir. Y dejamos pasar el tema. Tenemos que ir con cuidado porque muchas veces dejar pasar el tema y guardar rencor, no haber perdonado nos mueven a la murmuración. Al ir hablando los unos con los otros sobre aquel problema dijémonos que la palabra me exhorta a hablar con mi hermano si tengo algo contra él y yo lo que muchas veces hago es hablar sobre el problema con todo el mundo excepto con mi hermano. Lo cual es murmurar. Y a veces utilizamos una versión evangélica de la murmuración. Cuidado. No, no, si te lo digo, ¿para qué ores? Te explico tal problema que tuve ¿para qué ores? Lo que muchas veces debiéramos decir no, primero ves con la persona interesada con aquella que tienes diferencias con la cual has tenido un roce. Respuestas de escape. La primera, la negación. No, si no ha pasado nada. No, si no tiene ninguna importancia. Ya lo he olvidado. Cuando en realidad lo estamos guardando en el corazón. Realmente no lo hemos olvidado. La segunda, el escape. Literalmente, físicamente irse. De la cabeza. Hay personas que no son capaces de enfrentar los problemas. Sobre todo, dan un portazo y se van. Huyen de la situación. Como la avestruz. Dice que esconde la cabeza bajo tierra pensando que si ella no ve el león el león no la ve a ella. Y a veces hacemos así con nuestros problemas. Preferimos esconder la cabeza bajo tierra como si no existiera. Como no existiera que es el problema. En tercer lugar, el suicidio. Por supuesto, es el escape más drástico de todos los escapes. Huir de todo el contexto de la situación de tu propia vida. Todo esto sería las respuestas de escape. De la más sencilla a la más drástica. Pero luego tenemos las respuestas de ataque. En las respuestas de ataque la persona está no interesada en la relación sino interesada en llevarse la razón. Y hay personas así, ¿verdad? Que es que no puedes discutir por nada en el mundo. Siempre quieren tener la razón. Quieren ganar hasta en el parchís. Siempre quieren ganar en todas las cosas. En todo momento. Las respuestas de ataque. En primer lugar, tenemos la litigación. Directamente llevar a alguien ante los tribunales. Denunciar. Demandar a alguien. Cuando sobre todo en el seno de la iglesia nos deja mi clara palabra. Primera de Corintios capítulo 6 que nunca jamás puedo denunciar a mi hermano. ¿Por qué vamos a sacar los trapos sucios de la iglesia delante del mundo? Dice el apóstol Pablo. No, los asuntos de la iglesia los tenemos que resolver en el seno de la iglesia. El Señor nos ha dado sabiduría para resolverlos. En segundo lugar, la agresión. Es una agresión física, es una agresión verbal, en palabras, en intimidación, en insultos. Y en último lugar, el ataque más drástico que es el asesinato. Cuando albergamos enojo en nuestro corazón, desprecio hacia la otra persona. En medio de todas estas, en medio de las reacciones de escape y las de ataque, tenemos aquellas que vemos que agradan a Dios y que la palabra nos enseña. Que son las respuestas de conciliación. Las que realmente nos mueven a resolver el problema, a llegar a algún tipo de acuerdo, de solución y a conservar la relación personal y mostrar afecto, amor por el hermano. Y la primera puede parecer muy sencilla, pero es la que debiéramos aplicar en el 99% de los casos. Pasar por alto la ofensa. El 99% de las veces podemos perdonar sin más. Mi hermano entró en la sala y no me saludó. Aquí es cuando puedo empezar a hacer volar la imaginación, ¿verdad? Me ha despreciado, me ha ofendido, no me quiere hablar. O puedo sencillamente perdonar con amor. No me habrá visto. Cuando acabe la reunión iré yo a saludarlo a él. Es sencillo, ¿verdad? El 99% de las veces las pequeñas cosas que hay entre nosotros las podemos cubrir con amor, las podemos obviar. Leemos en la palabra, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Y primero de Pedro 4.8 El amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, somos pecadores y nos ofendemos continuamente con pequeñas cosas los unos a los otros. Ahora, si el amor puede abundar podemos cubrir esas faltas que tenemos unos con otros. En segundo lugar tenemos la discusión. Discusión en el buen sentido de la palabra. No discusión de gritarse los unos a los otros sino de tratar el asunto. ¿Sí? Cuando se debe dar la discusión cuando yo creo que la ofensa entre mi hermano y yo no la puedo cubrir con amor no la puedo obviar no la puedo pasar por alto porque creo que está dañando nuestra relación entonces voy y hablo con él. Mira, esto que dijiste o esto que hiciste me ofendió creo que debemos hablar sobre ello. Mateo 5 dice Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti anda reconcíliate primero con tu hermano y Mateo 18 Si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos. Y estos dos pasajes de Mateo sacan un tema muy importante. ¿Cuál de los dos ha de ir a buscar la reconciliación? ¿El ofendido o el ofensor? Muchas veces pensamos bueno mi hermano me ha ofendido ya vendrá a pedirme perdón ¿verdad? Pero lo mejor es que tu hermano no se ha dado cuenta de que te ha ofendido y ahí pasa un año y dos y diez y tú estás esperando a que venga él a pedirte perdón ¿verdad? Y no viene nunca y aquello solo va creciendo creciendo en nuestro corazón porque mi hermano nunca da un paso de reconciliación. Fijémonos que Mateo 5 dice si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti y Mateo 18 dice si tu hermano peca contra ti de manera que ¡guau! Parece que un mandamiento está yendo al ofendido y el otro está yendo al ofensor. Ambos tenemos una responsabilidad delante de Dios de ir a buscar al hermano. El ofendido y el ofensor y ojalá cuando haya habido un roce con tu hermano sencillamente os encontréis los dos muchas veces Ojalá el ofendido y el ofensor se encuentren a medio camino diciendo ¡ay hermano! ¡qué bien que te encuentro aquí! Iba a tu casa pues yo iba a la tuya es que quería hablar sobre aquello que pasó ayer yo quería hablar exactamente de lo mismo contigo que bueno sería ¿verdad? Ahora como bien decíais si hay uno de los dos que seguro es consciente de lo que ha pasado ¿cuál es? ¿el ofendido o el ofensor? El ofendido el ofendido seguro sabe que algo ha pasado el ofensor puede vivir ahí en su ignorancia dijo algo sin mala voluntad que ofendió a su hermano pero vive en su ignorancia ahora el ofendido el ofendido ese seguro que sabe que ha pasado así que ves a tu hermano y reconcíliate con él en tercer lugar tenemos la negociación ¿qué supone la negociación? hablar con tu hermano hasta encontrar una solución que satisfaga a ambos teniendo presente Filipenses 2 cuando dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros y a partir de aquí tenemos otra serie de respuestas que podemos llamar de asistencia o sea mi hermano y yo no somos capaces de resolver el asunto necesitamos ayuda de fuera en primer lugar la mediación dice Mateo 18-16 si no te oyere toma aún contigo a uno o dos es increíble cuando hay dos personas que hablan entre ellas que no se entienden y piden a una tercera que por favor se siente para escuchar la conversación como todo va mucho mejor parece que el simple hecho de tener a alguien presente que está escuchando hace que seamos más comunicativos que nos escuchemos nos entendamos nos expliquemos mejor calmemos nuestros ánimos solo el hecho de tener un mediador alguien que puede ayudar en la conversación en quinto lugar tenemos el arbitraje 1 Corintios 6 dice si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia puede que yo tenga una diferencia con mi hermano y no nos entendamos y finalmente lleguemos a esta conclusión vamos a aceptar la decisión de un árbitro vamos a aceptar la decisión de una tercera persona y escoger entre ambos ese árbitro que decida por nosotros con el compromiso de que vamos a acatar aquella decisión de que el árbitro que hayamos escondido y el sexto y último lugar es cuando finalmente se involucra a toda la iglesia si no los oyere a ellos vino a la iglesia dice Mateo 18 entonces entramos en el proceso de disciplina eclesiástica cuando más personas tienen que saber sobre aquel asunto vemos dentro de todo esto una tendencia la palabra de Dios nos exhorta a mantener nuestros conflictos lo más privados posibles si yo puedo resolver un asunto con mi hermano lo sabemos mi hermano y yo si eso no es posible necesitaremos involucrar a más gente pero la palabra nos exhorta a que las diferencias entre nosotros las mantengamos con discreción con la máxima discreción posible punto 3 una perspectiva bíblica del conflicto una perspectiva bíblica del conflicto los creyentes hemos de trabajar por la unidad pero unidad no significa uniformidad por supuesto somos diferentes pensamos diferente tenemos gustos diferentes y a veces en esas diferencias pueden aparecer roces entre nosotros ahora bien cuál ha de ser nuestra actitud 1 Corintios 10 dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos sed pues sed imitadores de mí así como yo de Cristo este pasaje nos da una perspectiva revolucionaria sobre nuestros conflictos en primer lugar los conflictos son una oportunidad para glorificar a Dios algo que no pensaríamos sobre todo cuando estamos dentro de un conflicto una oportunidad para glorificar a Dios ¿por qué? porque puedo confiar en Dios como José en medio de todo lo que estuvo viviendo creo en un Dios todopoderoso y creo en un Dios todobondadoso ya sé que me he inventado la palabra pero me encaja aquí todopoderoso y todobondadoso y sé que lo que estoy viviendo en medio de lo que estoy está dentro dentro de un plan universal que a mí ahora mismo se me escapa pero Dios sabe por qué Dios sabe por qué hace lo que hace y permite lo que permite en mi vida confío en el Señor en segundo lugar es una oportunidad para obedecer a Dios es una oportunidad para amar a mi prójimo como a mí mismo es una oportunidad para amar a mis enemigos es una oportunidad para hacer aquello que es justo es una oportunidad para hacer todo aquello que yo le aconsejaría a mi hermano que hiciera si estuviera una observación parecida a la mía pero cuando estoy yo dentro ya es otra cosa cuando es mi hermano el que está en problemas hermano confía en el Señor vamos a orar vamos a abrir la palabra al Señor no se le escapa nada de las manos confía en Él cuando estoy yo dentro ay Señor pero por qué has prometido esto es enfado pero ahí cuando me toca a mí cuando soy yo protagonista y estoy yo en esa situación es una excelente oportunidad para obedecer al Señor y obedecer al Señor es amar al Señor y amar al Señor es obedecer al Señor y muchas veces decimos que amamos al Señor escuché un predicador hace un tiempo que decía los evangélicos son una gente extraña el predicador evangélico hablaba de sí mismo son personas que no dicen mentiras pero son personas que cantan mentiras y el domingo decimos Señor cuánto te amo ¿verdad? y luego el lunes nos olvidamos de que amar al Señor es obedecer al Señor es poner en práctica su palabra cuando yo llegué a casa espero que mis hijos me hayan orado mucho o al menos eso lo que dicen por teléfono y vengan corriendo y me abracen y me dicen papá cuánto te queremos cuánto tiempo hacía y no te veíamos qué bien que has vuelto yo también nos quiero mucho etcétera etcétera y si yo a continuación les digo ah que se está haciendo tarde ponlos el pijama y iros a dormir y ellos me contestan no, no, no pues vamos a jugar yo estoy aquí captando dos mensajes diferentes por un lado me dicen papá cuánto te queremos y por otro me dicen no no te vamos a obedecer lo cual para mí es una contradicción el Señor Jesucristo dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando pero nosotros no podemos decir lo mismo a nuestras amistades perderíamos todos los amigos ¿verdad? tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando pero Él es el Señor Él es el Señor Él sí puede decirlo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Juan 15-14 es el que acabo de citar en Juan 14-15 si me amáis guardad mis mandamientos 1 Juan 5-3 pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos 2 Juan 6 y este es el amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andéis en amor vemos que es siempre un paralelismo continuo amar al Señor es obedecer al Señor y obedecer al Señor es amar al Señor ambas cosas así que en medio del conflicto ojalá recordáramos estos pasajes Señor ¿cómo te puedo obedecer ahora? ahora cuando es difícil ahora cuando hay luchas en mi corazón y en último lugar podemos imitar a Dios imitar su carácter imitar su amor por los demás imitar a Cristo que es nuestro perfecto ejemplo si el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo Padre perdónalos porque no sabe lo que hago como ha de ser nuestra actitud en medio de los conflictos así que cuando un conflicto lleva a nuestra vida veámoslo de esta manera es un momento clave para nosotros poder ver nuestra madurez espiritual nuestro calibre espiritual para nosotros poder ver lo que contiene nuestro propio corazón el corazón es como una esponja una esponja hasta que no la estrujas hasta que no la aprietas no ves lo que hay dentro ¿verdad? nuestro corazón sabemos lo que contiene cuando hay momentos de prueba de presión de tensión entonces cuando allí salen cosas y nos muestran lo que hay dentro en este pasaje de Juan 21 19 vemos que poco antes de ascender el Señor le dijo a Pedro de qué tipo de muerte iba a morir y cerrando a entender por qué muerte había de glorificar a Dios Pedro con su muerte glorificó a Dios el tremendo ¿verdad? uno pensaría yo glorifico a Dios con mis cánticos yo glorifico a Dios con la predicación de la palabra yo glorifico a Dios con todas esas cosas hermosas Pedro glorificó a Dios con su muerte glorificamos a Dios cuando renunciamos a nosotros mismos cuando tomamos nuestra cruz cada día en servicio a Cristo aunque eso nos cueste mucho glorificamos a Dios cuanto más si en medio de tus conflictos tú imitas al Señor Jesucristo aunque eso sea en perjuicio tuyo glorificas al Señor y es al Señor que hemos de dar la gloria en medio del conflicto busca la gloria del Señor no tu propia gloria lo peor que podemos hacer en medio del conflicto hermanos es tener una actitud de victimismo para atraer la atención de los demás porque entonces nos estamos dando gloria a nosotros mismos ¿habéis visto un niño pequeño cuando corre y se tropieza y se cae? se pone llorado espera que todos lo miren ahora cuando ve que no hay adultos mirando sigue jugando ¿verdad? piensa no vale la pena nadie me presta atención a veces hacemos eso nosotros cuando tenemos pruebas cuando tenemos dolor vamos a llamar la atención de los demás no ojalá la gente no te vea a ti sino que vea al Señor Jesucristo y cuando la gente te mire a ti en medio del dolor la prueba lo que estés pasando vean esa confianza del Señor ese amor del Señor esa paciencia del Señor y les lleve tu actitud les lleve a glorificar a Dios eso que quisiéramos en nuestras vidas dice el Señor en Juan 5.30 porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me dio en Juan 8.29 porque yo hago siempre lo que me agrada hablando del Padre siempre mirando al Padre así que en primer lugar vamos a buscar la gloria de Dios en segundo lugar los conflictos son para servir a otros y nuestra actitud del conflicto no es esa muchas veces ¿verdad? yo lo estoy pasando mal yo necesito que me ayuden me echen una mano pero vemos que los conflictos son una excelente oportunidad para servir a otros dice el Señor mata a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnia si me están calumniando o me están maldiciendo o me están aborreciendo yo quiero pensar yo necesito ayuda pero el Señor dice no cuando te calumnien bendice cuando te persigan orad responde con bien aquel que te está persiguiendo venced con el bien el mal dice Romanos vamos a vencer con el bien el mal la blanda respuesta quita la ira y te provee así que en medio de mi conflicto lo que espera del Señor de mí no es pasividad bueno ya vendrán a ayudarme sino acción para ser de bendición a otros lo cual es tremendo también ¿verdad? no una actitud de victimismo cuidado Cristo está colgado en la cruz y ve a su madre María y tiene preocupación porque ella quede desatendida y le dice Juan he ahí tu madre y dice María he ahí tu hijo se preocupa por su madre cuando es él el que está colgado en una cruz tremendo ¿verdad? cuando nosotros estamos pasando pruebas tendemos solo a mirarnos a nosotros mismos pero el Señor nos dice que en medio de la aflicción hemos de servir hemos de ser de bendición tercer punto los conflictos son para crecer a semejana de Cristo para crecer en santidad Dios no te ha creado ni te ha llamado para que seas rico para que seas sano ni para que seas feliz Dios te ha llamado para que seas santo santo en ningún momento te promete la propia felicidad luego descubres que cuando más creces en santidad más feliz eres porque no hay nada más hermoso que la presencia de Dios pero Dios te ha llamado a ser santo así que en medio del conflicto tienes una oportunidad para poderte deshacer de pecados que hay en tu corazón si miramos como trabaja un herrero el hierro como lo pone al fuego al rojo vivo luego lo pone sobre el yunque lo golpea con una maza ¿verdad? si el yo no pudiera hablar ¡ay! ¿qué daño me estás haciendo? pero es necesario para darle forma si vemos el alfarero como trabaja el barro como lo rompe como lo moldea queremos queremos que el Señor forme nosotros al Señor Jesucristo el carácter del Señor Jesucristo y para eso a veces nos da pruebas dificultades conflictos enfermedades luchas para formar en nosotros lo que Él quiere formar robados 8 28 sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos así que en medio del conflicto yo puedo reconocer Señor soy débil Señor Tú eres fuerte Señor soy pecador Señor Tú eres santo Señor necesito de Ti y el Señor ahí en medio te puede revelar pecados que te eran ocultos a ti mismo y de los cuales te puedes desprender para seguir creciendo en santidad escribe Ken Sandy en su libro El pacificador que es el libro en el que en buena parte me baso para estas charlas aunque he puesto de cosecha propia también y un libro que recomiendo mucho El pacificador comenta él mientras usted se queja menos de verse envuelto en el conflicto y se concentra más en el crecimiento a través del conflicto acrecentará ese proceso y experimentará la incomparable bendición de ser conformado a la semejanza de Cristo así que en medio del conflicto nos hemos de quejar menos Señor quítame esto de encima y más reflejar esa intención de crecer a semejanza de Cristo Señor ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mi corazón? a través de esta prueba ¿qué quieres cambiar? en cuarto lugar somos mayordomos de nuestros conflictos wow como nos cuesta producir esa frase no la voy a hacer repetir pero nos gustaría mucho somos mayordomos de nuestros conflictos ah Señor yo sé que soy mayordomo de mi tiempo mayordomo de mi dinero mayordomo de mi salud mayordomo de mi familia pero mayordomo de mis conflictos si yo lo que quiero es quitarmelo de encima como sea mayordomo el Señor todo lo que te ha dado lo ha puesto en tus manos y está esperando de ti cómo reaccionas con lo que Él te ha dado también te ha dado esa oportunidad del conflicto ¿qué haces con Él? estemos informados leamos la palabra para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros crezcamos en dependencia del Espíritu Santo sed llenos del Espíritu dice la palabra del Señor para que guiados por el Espíritu en medio del conflicto reaccionemos y ligamos y decidamos todo aquello que agrada al Señor seamos realistas seamos realistas viviendo nuestras propias fuerzas hay a veces que estamos enfrentando conflictos que son grandes necesitamos la ayuda de alguien más cuando uno en la fe de un pastor de un líder en la iglesia seamos fieles y la fidelidad y la fidelidad al Señor no se mide por los resultados sino se mide por la cercanía a la palabra a la guía a la dirección de Dios y para concluir con este primer tema en medio de las dificultades en medio de los conflictos recordemos este masaje en Miqueas 6.8 oh hombre Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios vamos si fuera esa nuestra actitud aún en momentos difíciles el conflicto es una excelente oportunidad para glorificar a Dios el conflicto es una excelente oportunidad para servir a mi prójimo y buscar su vida el conflicto es una excelente oportunidad para crecer en santidad para ver mi propio pecado como en un espejo y decir Señor antes no veía esto ahora lo veo y luchar para erradicarlo de tu vida y en medio de los conflictos hagamos como Job todos conocemos la historia de Job como Satanás se presenta delante de Dios para pedirle permiso para procurar la vida de Job y lo ataca y Job pierde sus criados pierde sus hijos pierde sus casas pierde su ganado lo pierde todo y en medio de su situación Job no ve el problema ni siquiera ve a Satanás detrás del problema hay cristianos que están tan confuscados con su problema que es como una pelota de básquetbol delante de sus narices solo ven el problema señor quítame esto señor quítame esto señor quítame esto señor quítame esto hay cristianos que ven un poquito más allá y ven al diablo detrás del problema Satanás ¿por qué me atacas? pero tengamos la visión de Job que hombre tan maduro en la fe no habla de su problema no habla del diablo habla de la mano de Dios de Señor porque has levantado tu mano contra mí wow tremendo Job sabe que todo lo que sucede en su vida está bajo la mirada de un Dios soberano y todopoderoso y que si Satanás algo ha hecho es porque Dios ha permitido a Satanás Satanás no es más que un perro rabioso con una cadena que ataca y muerde allá donde Dios le permita que ataque pero no más así que Job vea así su vida veamos así también nuestra vida Job lo perdió todo el diablo atacó todo excepto su mujer me hace pensar ¿eh? qué terrible debía ser la mujer de Job cuando Satanás considera que es más una liada en sus filas que no no acaba con su mujer la deja ahí para mis planes ya está bien y su mujer incluso se acerca y le dice maldice a Dios y muérete ¿verdad? y sin embargo Job continúa con la mirada puesta en Dios grande bondadoso soberano veamos aún en medio de nuestros conflictos la mano de Dios la mano de Dios y por tanto apuntamos a Dios en oración en su vida hasta aquí este primer tema podemos tener una palabra de Dios si os parece señor gracias por tu inmensa bondad para con nosotros es una paz tremenda y un descanso tremendo para nosotros como cristianos saber que tú eres el Dios soberano del universo aquí no se te escapa nada señor incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados a nuestra vida señor vienen circunstancias muy difíciles a veces y hemos de reconocer que aun cuando no entendemos señor hemos de confiar y tener esta paz tan grande que tú si sabes todo lo que sucede y por qué sucede y con qué propósito sucede te pedimos que no nos hagas perder esta visión y esta esperanza aun en medio de las circunstancias más duras señor que tú en medio de las dificultades nos harás crecer en paz crecer en santidad crecer en dependencia de Cristo y podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo el entendimiento que nos prometes Señor te pido por todos mis hermanos aquí presentes que tú los guíes que tú los conduzcas con tu palabra y con tu espíritu que tú hagas señor que estas sesiones juntos sean de bendición y sobre todo que sean para tu gloria en nombre del Señor Jesús te lo pedimos amén que tú que tú te lo pedimos que tú te lo pedimos que tú te lo pedimos Gracias.